Hacía falta que quedara muy claro lo que es el supuesto, el pedestal o la plataforma sobre la cual se construye el hombre. Cosa que hemos perdido de vista muchas veces y que perdemos de vista cuando hablamos de religión, siempre que la religión se presenta como un estabilizador. Por favor, recuerdo que los románticos franceses decían, y bueno, también la escuela Stuart Mill de Inglaterra decían, si la religión no existiera habría que inventarla. Esto es matar la religión. Esto es matar la religión. La religión no es útil, no es una forma de comportarse estable, es todo lo contrario, es el ser del hombre, y el ser del hombre no se inventa, está inventado. Es decir, que en todo caso, si hubiesen pensado bien los del XVIII, habrían dicho, si la religión no existiera, de todas formas, el hombre es religión. Eso sí que estaría mejor. El hombre es religión. Eso es lo que intento explicar ahora en la segunda parte. Pero suplico una vez más que no pierdan de vista la primera. El Génesis y las mitologías hacen un esfuerzo de siglos para decirnos, de una manera indecible, más allá de las palabras, a través del mito, lo que es el ser profundo del hombre. En realidad, hemos estado haciendo una excursión por las profundidades de nuestro propio ser. Y quizá uno de los pecados del hombre moderno es haberse ido de sus profundidades. Somos alienados. Somos ajenos de nosotros mismos, extranjeros de nosotros. ¿Se acuerdan de Camus Letranger? Justamente es esto. Un hombre que está en su tierra, pero no está en su tierra. No es de sí mismo. Yo creo que esto nos está pasando, sobre todo por culpa de las religiones de la tierra. Son soporíferos las religiones. O son alienantes. O son estabilizantes. O son droga, claro, opio del pueblo. Es decir, la religión, si no se tiene cuidado, es algo que facilita al hombre desentenderse de su tarea. ¿Verdad que sí? Los creyentes, como ya somos creyentes, pues nos permitimos desentendernos de nosotros. En cambio, a lo mejor los no creyentes, como son no creyentes, se preocupan y a lo mejor se vienen para sí mismos a ver qué está pasando consigo mismo. Curioso, por tanto. Las religiones, en este momento, o hasta este momento, han tendido a desligar al hombre de su propio ser y deber y lo han arrojado hacia unas alturas que llaman las divinidades, donde estar cerca de Dios significa irse de sí mismo y olvidarse de sí mismo. Digamos, por tanto, que las religiones han querido hacer un invento para que el hombre pueda hacerse a sí mismo en un instante, olvidándose de su deber de cada día. Es decir, las religiones están repitiendo la aventura de Eva, en realidad. Te ofrecen la facilidad o la posibilidad de hacer en poco tiempo lo que debes hacer durante toda la vida y en todo momento de la vida. Si esto se reduce a nuestras prácticas, estaríamos ahí. Si tú cumples con tu domingo, nadie te preguntará, como cristiano, qué haces durante el lunes, el martes y el miércoles. ¿Verdad que sí? Está lleno de cristianismo, de gente que va a misa y luego, como profesional, es un desastre. Gente que va a misa y educa mal a sus hijos. Gente que va a misa, recibe sacramentos y es abogado y pierde todos los pleitos. Gente que va a misa y es arquitecto y se le hunden los edificios. Gente que va a misa y aprovecha influencias constantemente. Gente que va... ¿Qué sentido tiene? Esto es Eva. Eva en el mal sentido, ya la he defendido a Eva, ¿eh? Y no hablo nunca mal de ella, pero ahora sí, en cuanto la conocemos la cara negra, ¿no? Qué curioso. Es decir que, claro, tú si vas a misa, nadie te preguntará lo que hagas toda la semana. Esto es Eva. Esto es abreviar y no hay atajos. Si tú cumples con la iglesia, nadie te preguntará lo que hagas como civil. ¿No? Es que como civil eres creyente. Estamos hablando, por tanto, del ser del hombre. Y el ser del hombre no es algo que se pone el domingo y se quita el lunes. El ser del hombre es el ser del hombre. Sin aquello, aquello sin lo cual, el hombre no es su ser, no es el mismo. Hemos dicho que Abraham es la definición del hombre que topa con Dios. Dios le habla y cuando le habla, Dios siempre dice lo mismo, ahora lo pintaré para que quede claro. Te tienes que ir de donde estás. Y te tienes que ir de donde estás significa mil cosas, para cada uno lo suyo. Estás en una forma antigua de religión. Te tienes que ir y has de pasar a otra. A lo mejor es lo que estamos haciendo aquí. Tú estás, no sé, un poco pertrechado, asegurado en unas posturas civiles, cómodas. Pues tienes que irte y buscar un poco más de aventura. Tú hasta ahora has educado a tus tres hijos mayores de tal manera. Y ahora el pequeño que ha llegado más tarde, pues tendrás que educarlo de otra manera. Y no vas diciendo, pero hombre, no va a ser diferente. Yo a los demás les he dado bofetadas, al pequeño también. Pues a lo mejor no, o a lo mejor sí. Dios siempre que acude, cuando lo sacro pone a temblar el ser del hombre, lo primero que el hombre percibe es que ha de seguir adelante. Que ahí no se puede quedar. Este no es tu sitio. Tienes un palacio, no es tu sitio. Tienes una cabaña, no es tu sitio. Tienes una idea de Dios, no es tu sitio. La idea de Dios, de la cual emigramos constantemente. Tienes una idea política, no es tu sitio. Tienes, etc. Hay que evolucionar siempre. Tío Cabrán es el prototipo de esta idea. Jesús le llamaba el padre de nuestra fe. Y a mí me gusta recordar que cuando se va a Israel, supongo que muchos han estado, si les permitan hacer la visita a Hebrón, en Hebrón está la tumba de Abrán y de Sara. Que eran, como saben, dos hombres de tienda. Eran trashumantes. Claro, anduvieron toda la vida, hasta Mambré. Bueno, pues sorprende que en aquel santuario donde están enterrados como en dos tiendas magníficas, Abraham y Sara, hace dos mil, tres mil doscientos o cuatrocientos años, hay una inscripción. que leen igualmente y sin protestar, judíos, musulmanes y cristianos. Una sola inscripción. Abraham Abinu. Abraham nuestro padre. ¿Nuestro padre de quién? Pues de todas las religiones grandes de la tierra. Nuestro padre. ¿Y qué significa que es nuestro padre? que somos sus hijos. Y que es ser sus hijos, que somos consanguíneos. Consanguíneos de quién? De Abrán. ¿Y quién es Abrán? Un señor que lo dejó todo para acudir caminando a la busca de no sabía qué. Este es Abrán. Este es nuestro padre. Esta es nuestra sangre. Un hombre que es capaz de dejarlo todo para emprender un camino hacia no se sabe dónde, este es Abrán. Te preguntas, y ahora bajas por la escalera de tu ser para adentro, y te preguntas para adentro, ¿quiénes son mis antepasados? Topas con Abrán, que es tu padre, mis antepasados. ¿Y quién era mi antepasado? Pues un nómada trashumante, lean la carta a los hebreos, un nómada trashumante, un hombre que desde una posesión infinita de bienes supo emprender un camino hacia una meta desconocida. Este es Abrán. Es decir, el padre del hombre. El hombre no es hombre, sino tiene sangre de este padre. Un hombre que de toda postura, de toda cabaña y de toda cultura, era transeúnte. Es decir, un hombre que anduvo por la vida sabiendo que nunca encontraría el lugar donde edificar la casa. Los israelitas celebran siempre esta postura, como la salida de Egipto, otro caso, Egipto es lugar de riqueza, los israelitas, el pueblo de Dios, el pueblo de Dios, nuestros padres, salen para andar por el desierto. Es mejor andar por el desierto que estar sentados sobre ollas de carne y de cebolla. Fíjate, qué bien dicho. Estos son los israelitas. Esta es la definición del hombre. A la vista de todo esto y a la vista de la síntesis que queremos hacer, digamos que una vez que el hombre nació en el paraíso, una idea que ha quedado todavía sin acabar de explicar, pero quizá conviene decirlo para el paraíso del final, que el hombre nazca en el paraíso es una definición del hombre. Noten que la mitología es siempre antropológica. Lo digo al revés. ¿Por qué los libros que nos cuentan el nacimiento del hombre no caen nunca en la tentación de decir el hombre nació en un agujero? Los hay que parece que sí a veces. El hombre no. El hombre nació en el desierto. No. Las literaturas babilónicas, que son nuestras madres, y el Génesis se entretienen diciendo que los dioses o Dios fueron creando la tierra, todo el mundo, el cosmos, y al final la tierra. Y en la tierra estaba el agua y del seno de las aguas nació toda la vida. Primero las plantas, después los animales, los primeros animales, pues los volátiles, al final el hombre. Es decir, que el hombre no aparece hasta el sexto día, lo cual significa que Dios o los dioses se entretuvieron pintando el paisaje del mundo, haciendo el paisaje del mundo, y que hasta que el paisaje no estuvo terminado de pintar, no apareció el hombre. Digo que esto es la definición del hombre. Y lo es. Es decir, que el hombre no puede vivir ni encontrarse en su tierra, sino en un paraíso. Un paisaje terminado de pintar. En un desierto, en un agujero, en un trozo de tierra pelada, el hombre no puede subsistir. Fijémonos qué manera más mítica y más hermosa de decir el ser del hombre. El hombre es un ser de tal categoría que para aparecer necesita que esté florido, eclosionado, todo un paisaje en toda su geografía. Y necesita las aguas y los mares y los peces y las plantas y las montañas y los ríos y las estrellas y el sol y la luna. Está claro. Si el sol se apagara, se terminó nuestra historia. ¡Ay, qué pequeños somos! ¡Qué grandes somos! Necesitamos el sol y la luna y las estrellas. No se puede desperdiciar nada. Esto está diciendo el Génesis. Dios puso al hombre en un paraíso. Es la dimensión del hombre. Por eso, cargarse un pino es hacer daño al hombre. Lo descubrimos después de dos millones de años de existencia. Claro, porque antes el hombre se cargaba un pino y como se lo cargaba en el Japón, toda Norteamérica no se enteraba. Pero hoy está todo muy cerca. Estamos en una aldea mundial. Y ahora nos damos cuenta de que quemar el Amazonas es quemar nuestra respiración. O que cargarnos los ríos es hacer imposible la vida del hombre. O que tener polución en una ciudad es poner nerviosa a toda la ciudad hasta el paroxismo, hasta la capacidad de matar o de hacer barbaridades. Ahora. O sea que la contaminación en una ciudad pone nerviosa a la gente. Naturalmente. Es decir que el hombre depende de todo su ambiente. El hombre es, por tanto, de tal categoría que necesita un paraíso para aparecer. Y apareció lo humano en el paraíso. Pero en el paraíso estaba todo hecho. Por eso Dios echa fuera al hombre diciendo yo te lo he dado hecho como punto de partida. Pero ahora tú vas por la vida caminando. Los echó del paraíso a caminar y llegará un punto en que el paraíso volverá a ser tu final. El paraíso que yo te di hecho tú caminando por la vida lo vas a construir. Y por esto la vida del hombre es del hombre que nace en el paraíso y que, curiosamente, todavía cuando nos morimos vamos al paraíso. La mitología es consecuente. Vamos al punto de partida, al punto ideal donde todas las cosas giran en torno y para bien del hombre y donde el paisaje es humano. Es decir, donde lo humano es un paisaje en paz. Un paisaje es un estado de ánimo y un estado de ánimo es un paisaje, evidentemente. La ecología y la cosmología describen el ser interior del hombre. Bien, pues este hombre que nace en el paraíso hecho y que lo habéis echado en el paraíso para que el hombre se construya a sí mismo, es decir, la grandeza del hombre no le es dada sino que es conquistada, este hombre al caminar llega al paraíso. Solo llegan al paraíso, es decir, se salvan en el paraíso aquellos que han caminado. Por eso hemos visto al principio. Cuando Dios se manifiesta, se manifiesta como una invitación a caminar. Es decir, las ganas de caminar son presencia de Dios. Cuando el hombre dice yo tendría que arreglar, ahí está Dios. Cuando el hombre dice para aquellos y todos, aquí no está Dios. Y si es un creyente el que dice, no hay para que sí, qué más da, si esto es un asco, si esta vida no está, aquí no hay Dios, por muy pata que fuera. Aquí no hay creencia en ninguna clase. Por eso la teofanía de Abraham, que acabo de explicar aquí, es definitiva. Dios se manifiesta y dice, déjalo y camina. Es decir, cuando Dios se manifiesta, el hombre lo percibe como una invitación a caminar.